de vida. El gobierno aceptó su renuncia al cargo y en su lugar nombró a la psicóloga y ex directiva de CEDRO, Carmen Macía Claus. El presidente del Consejo de Ministros, Oscar Valdés, había adelantado en el programa No Culpes a la Noche, que Soberón no estaba en sus planes. Estoy listo ya para tomar una decisión. Ya lo sacó, ya cuéntenos, Marín, denos la primicia, usted ya sacó a Soberón. Es que la primicia se da con el diario oficial en Adeluan. El señor Soberón y como todos los que trabajan en la PCM pusieron su cargo a disposición. Yo no he pedido renuncia a nadie. Valdés, aunque evitó decirlo, no pareció convencido del trabajo de Soberón. Usted no creo que estuviera de acuerdo siendo militar. Mire, más que militar, usted sabe que el Ministerio del Interior tiene a cargo todo lo que es la interdicción contra las drogas, y cosa que yo normalmente he cumplido mi papel. Sobre el espinoso caso de Cajamarca, el jefe del gabinete señaló que se quedaría en el cargo, así no se solucione el conflicto, surgido por el proyecto minero Conga. Sostuvo que pese a la terquedad del presidente regional, el gobierno está dispuesto a seguir dialogando con Gregorio Santos. ¿Usted cree que se ha pasado de la raya, Santos? Hace rato que se ha pasado de la raya. El otro día se expresaba del ministro Cornejo como el conejo. En otro momento reiteró su defensa al asesor presidencial y coronel en retiro, Adrián Villafuerte, aunque no puso las manos al fuego por él. Para poner las manos al fuego por alguien, tengo que conocerlo muchísimo tiempo. Eso la vida me ha enseñado. Pero yo sí creo que, en lo que yo lo conozco al coronel Villafuerte, es un hombre que realmente hace las cosas bien, es un hombre bien intencionado. El presidente del Consejo de Ministros negó que el mandatario Ollantumala haya pagado supuestos favores a Hugo Chávez con la reciente firma de acuerdos comerciales y energéticos. El presidente Ollantumala no le debe nada al presidente Chávez. ¿A quién le debe? A nadie. ¿A Lula?